mes nos aboca a unas elecciones autonómicas y municipales, culminando a final de año con las elecciones generales. Como bien saben, han estado con nosotros y se han sometido a las preguntas de todos nosotros, representantes del PSOE, del PP, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, de CIU, del PNV, en tanto que Podemos ha declinado su asistencia. Hoy este diseño tiene como protagonistas a dos partidos de los que podríamos considerar como formaciones extraparlamentarias, que nos merecen también el mayor respeto y toda la atención. Vox es una formación conservadora y liberal, fundada en 2013 a partir de una extinción del PP, del Partido Popular, y actualmente presida por Santiago Abascal, antiguo diputado vasco. Juan López de Uralde es portavoz de ECO, un partido que se define ecologista y ecosocialista, creado formalmente en 2011 para participar en las elecciones generales de aquel año. López de Uralde acaba en aquel momento de abandonar la dirección ejecutiva de Greenpeace y se exponía a encabezar una organización que introdujese la conciencia ecologista en la política española. En las elecciones europeas del año pasado participó en una coalición de partidos denominada Primavera Europea que obtuvo un diputado. Con este desayuno concluye el ciclo de desayunos políticos que hemos organizado con la sana intención de ofrecer elementos de juicio a nuestros colegiales, de brindar a los políticos invitados las opiniones de nuestros profesionales y de participar activamente como sociedad civil en el gran debate nacional que es inherente a la democracia de que disfrutamos y que fructificará en las elecciones generales de finales de este año. Antonio, tiene ahora la palabra, Antonio Papel, director de comunicación de este Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, quien explicará cómo se desarrollará este asunto. Antonio, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar primero la palabra a cada uno de los dos representantes de los partidos para que hagan una exposición de unos 20 minutos. Mientras tanto, si les parece, pueden preparar ustedes las preguntas en los papelitos que tienen encima de la mesa y a continuación yo leeré esas preguntas que pueden ir dirigidas a uno de los dos o a los dos. Les ruego que también en su nota expliquen a quién quieren preguntar lo que quieren preguntar. Y sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Juan López de Blander para que haga su exposición. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos la invitación a ECUO a participar en este debate. También a los ingenieros que de alguna manera han insistido en que estuviéramos también aquí. Efectivamente, ECUO es una fuerza que nace en el año 2011 y nace con el objetivo de acercar la política a la ciudadanía. Nosotros nacemos de una serie de personas vinculadas al activismo en diversos ámbitos, al activismo en materia de ayuda al desarrollo, de cooperación, sindicalistas, gente del mundo ecologista, que ya en el año 2010-2011, en los años 2010-2011, no nos sentimos representados o no nos sentimos, digamos, cercanos a los partidos que en aquel momento había en el arco parlamentario. Es verdad que en estos cuatro años la política ha cambiado mucho, luego seguramente hablaremos de ello, pero en el año 2011, cuando nosotros empezábamos, realmente lo que había era el bipartidismo, podemos decir, en estado puro, en estado sólido. Y nosotros, bueno, pues lo que decidimos fue dar el paso hacia la política. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque entendíamos desde nuestro activismo social, medioambiental, que los grandes partidos se habían convertido en estructuras muy poco permeables a lo que la ciudadanía demandaba, a lo que la ciudadanía les pedía. Luego llegaría el 15M, que en gran medida, pues digamos que haría de esta reclamación, pues una gran movilización social. Pero nosotros nos adelantamos un poco a aquella movilización del 15M trabajando por crear una nueva formación política que tendría, bueno, pues unas características de las que luego hablaré. ECUO, desde sus comienzos, aspira a ocupar el espacio que en Europa está ocupado por los partidos verdes y en concreto que se agrupan o que nos agrupamos en el partido verde europeo. Nosotros entendemos que en la política española falta un actor que en otros países es clave, que son los verdes o que somos los verdes, y que realmente el hecho de que falten los verdes en la política española tiene consecuencias, yo creo, muy negativas. Yo siempre he dicho que probablemente si hubiera habido unos verdes fuertes en el Parlamento, pues a lo mejor no hubiéramos sufrido la burbuja inmobiliaria o muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos años, porque creo que la ausencia de conciencia y de preocupación en la política española por los graves problemas que aquejan a la sostenibilidad, al medio ambiente, es una falta en nuestra política y en nuestro debate político. A veces parece que se habla mucho de cosas muy poco importantes y de cosas muy importantes, pues se habla desde nuestro punto de vista demasiado poco y con ese objetivo pues trabajamos para entrar en los verdes europeos, hicimos un trabajo bastante importante por unificar lo que había de partidos verdes en España, que había mucho pero muy disperso y que ahora está agrupado en EQU. Matizar que nosotros no somos un partido extraparlamentario, nosotros tenemos un parlamentario en el Congreso porque a las elecciones generales en 2011 fuimos en diversas coaliciones regionales y entre otras en Valencia íbamos coaligados con Compromís, con la coalición Compromís y por lo tanto tenemos un Joan Baldoví, el diputado de Compromís, es diputado de Compromís y de EQU y a través de él canalizamos nuestro trabajo parlamentario que es bastante y que es prolijo. Y en el Parlamento Europeo efectivamente tenemos también presencia, tenemos un parlamentario fruto de la coalición Primavera Europea y por lo tanto pues somos un partido que tenemos representación institucional. Lo digo porque realmente nosotros consideramos, y sin hacer victimismo de ello ni mucho menos, pero consideramos que realmente por motivos que no somos capaces de explicar, no tenemos la repercusión en los grandes medios de comunicación que correspondería a nuestro nivel de voto y a nuestro nivel de representatividad. Y creo que esto es algo que debemos denunciar y lo debemos denunciar sistemáticamente porque es una realidad. Y no lo hemos tenido desde el comienzo, comentaba cómo incluso en la campaña de 2011 la Junta Electoral decidió quitarnos cualquier derecho a estar en las televisiones públicas, bueno pues por una decisión desde nuestro punto de vista torticera. En las próximas elecciones municipales y autonómicas nosotros hemos apostado por ir en confluencia con otras fuerzas. Hemos hecho esta apuesta porque consideramos que es un momento en el que es necesario sumar para el cambio, creemos que España necesita un cambio y hemos decidido sumar por ese cambio. Y en ese contexto, en las próximas elecciones municipales, nosotros participamos en opciones electorales de coalición, en el caso de Madrid por ejemplo, pues vamos en Ahora Madrid, la coalición Ahora Madrid que encabeza la jueza Carmena, en Barcelona estamos en Barcelona en Común y así sucesivamente. Por ejemplo en Madrid la número 3 de Ahora Madrid es Inés Sabanés, que es de ECUO y prácticamente en todas las grandes ciudades hay gente de ECUO en esas listas. Por lo tanto, hay diversas formas de trabajar por tus objetivos políticos, a veces yendo directamente con tu propia marca y otras trabajando en coalición. Quería hablar un poco también de, digamos, nuestro contenido. ¿Qué somos y por qué somos así y cómo lo hacemos? En primer lugar, nosotros nos inscribimos o trabajamos en el marco de lo que se puede considerar nueva política o de hacer la política de otra manera. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que nosotros desde el comienzo trabajábamos o trabajamos por acercar la política a los ciudadanos. Entendíamos, como he dicho, que los grandes partidos se habían convertido en estructuras muy cerradas, muy ajenas a la realidad de la calle y queríamos que eso cambiara. Y por eso uno de nuestros objetivos es recuperar la política para la gente porque entendemos la política como una herramienta para conseguir cambios sociales y cambios políticos. ¿Cómo queremos hacer eso? Pues derribando esos muros que alejan a la ciudadanía de los partidos. Y para ello, desde nuestro comienzo, hemos puesto en marcha herramientas básicas, como son, desde luego, que todos los cargos en eco se eligen a través de primarias, que los candidatos y las candidatas se eligen a través de primarias abiertas, es decir, que no solo votan los afiliados, incluso los simpatizantes, sino que cualquier ciudadano puede participar en la elección de nuestros cargos. En segundo lugar, a través de la transparencia, consideramos que la transparencia es la principal herramienta para evitar la corrupción y, de hecho, en nuestro partido tenemos tolerancia cero con la corrupción. Creemos que la corrupción es un problema fundamental, es la principal lacra que tiene en este momento la política, que aleja claramente a los ciudadanos de la política. La ciudadanía considera la política como una actividad sospechosa de corrupción. Estar en política es prácticamente ser sospechoso, ¿no? Yo incluso siempre cuento una anécdota de, subiendo en el tren, iba a poner las maletas arriba y me dice una señora, ¿usted es político? Y dice, no, 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 yo soy político. O sea, tú mismo te autoexcluyes porque hay esa percepción, esa percepción social y eso, lógicamente, tiene que cambiar, ¿no? Bueno, además nosotros entendemos, no solo desde el punto de vista de lo que pretendemos conseguir, sino también de las herramientas que utilizamos, que hay muchas cosas que deben cambiar en política y por eso creemos que hoy la democracia directa es mucho más fácil porque hay herramientas para hacerlo, herramientas online y, desde luego, nosotros las utilizamos, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que lo primero que nos pidieron cuando empezamos, cuando nos inscribimos como partido para presentarnos a las elecciones, la Junta Electoral Central nos pidió un fax y la verdad es que eso ya demuestra hasta qué punto están un poco, están un poco antiguas las estructuras políticas españolas porque hoy prácticamente nadie utiliza el fax, ¿no? Es una herramienta desfasada que demuestra hasta qué punto, pues, la política está bastante desfasada, ¿no? Bueno, y luego, pues, la democracia directa creemos que cada vez es más posible que la ciudadanía pueda decidir directamente muchas cosas, ¿no? Y eso es uno de los elementos por los que nosotros abogamos, ¿no? Y en ese sentido abogamos mucho más por la utilización del referéndum, por la utilización de... por la facilitación de la iniciativa legislativa como una herramienta, digamos, a través de la cual la ciudadanía puede presentar sus demandas directamente en el Parlamento, todo esto son herramientas por las que nosotros abogamos, ¿no? Entonces, nosotros solemos decir que la forma es el fondo y, en definitiva, abogamos por una forma de hacer política democrática, abierta, transparente y en la cual la ciudadanía pueda participar y participativa. Bien, esto es el cómo, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer política? Que para nosotros, lógicamente, es lo importante. Nosotros no hemos venido aquí para hacer las cosas lo mejor posible, sino que queremos hacerlas lo mejor posible, pero para cambiar, para avanzar hacia una sociedad mucho más sostenible, porque entendemos que el actual modelo económico es un modelo que es insostenible por sí mismo, es un modelo basado en el crecimiento continuado sobre una base física que es finita y, por lo tanto, en algún momento, la lógica, el sentido común dice que esto no va bien, es decir, no puedes estar creciendo permanentemente si la base física sobre la que se siente ese crecimiento es finita. Y esto nos está llevando a dos grandes crisis. Este modelo nos está llevando a dos grandes crisis. Una crisis económica y social de la que todo el mundo habla y que es bastante evidente y que en España se visibiliza con una situación que podemos decir casi anquilosada, con cinco millones de personas en paro ya durante bastantes años, cosa que hasta el FMI ha dicho que es insostenible un país con un 20% de paro, con más del 20% de paro durante tanto tiempo, con los mayores índices de desigualdad de Europa, con más de un millón de hogares en los que no entra ni una sola renta, ni un solo salario, etc. Y al mismo tiempo, en medio de una crisis ecológica sin precedentes, a la cual, como he dicho, parece que no hacemos demasiado caso, desde luego en el mundo político se ignora, incluso hemos llegado, tenemos un país en el cual el portavoz del partido del gobierno ha dicho en sede parlamentaria que el cambio climático es como la profecía de los mayas, lo cual, bueno, pues a mí me parece que es un escándalo gravísimo que se diga esto por parte de un partido de gobierno, teniendo en cuenta que prácticamente el 100% de la ciencia del clima está de acuerdo en que el cambio climático existe y está causado por la actividad humana. Y por lo tanto, esto requiere de cambios y requiere de cambios profundos. Y este es el segundo eje de nuestro programa, la sostenibilidad. Nosotros queremos hacer política para que nuestra sociedad sea sostenible, para que nuestro modelo sea sostenible, no solo entre nosotros con las personas, sino también con el entorno. Y eso es lo más relevante, yo creo, que aporta EQUO al panorama político. Y lo hacemos porque entendemos que hasta ahora ni la derecha ni la izquierda española han sido sensibles a esta materia. Es decir, ha sido ignorado, siempre ha sido una materia secundaria, una materia poco prioritaria, a pesar de que desde nuestro punto de vista es fundamental. ¿Y esto cómo se concreta? ¿En qué aspectos se concreta? Bueno, nosotros creemos que hay toda una serie de sectores que deben cambiar. Nosotros entendemos la sostenibilidad y la ecología política o el ecologismo político, como nosotros lo definimos, como la necesidad de un impulso de cambio transversal. Y en ese impulso hay sectores que para nosotros son troncales o son prioritarios en ese cambio. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el modelo energético. El cambio de modelo energético es clave para nosotros, si queremos un cambio de sociedad. La forma en la que la sociedad se dota de energía, de alguna manera, es la que condiciona cómo esa sociedad está estructurada. No es lo mismo la sociedad, digamos, que se conforma, desde que empezamos a utilizar combustibles fósiles de manera masiva en el siglo XIX, a la sociedad que puede surgir o que surgirá de un modelo como el que nosotros proponemos, basado en la utilización de las fuentes de energía limpia, de las fuentes de energía renovables, el sol, el viento, etcétera, etcétera. Por muchos motivos no será el mismo, igual que no era el mismo el modelo de una sociedad de cazadores que una sociedad de agricultores. Es decir, no se estructura igualmente. De dónde obtenemos la energía es fundamental en cómo nos estructuramos. En el caso de España, además, deberíamos tener un acicate evidente para ese cambio de modelo energético. No solo un acicate ambiental y geoestratégico, porque nosotros tenemos sol y tenemos viento, sino además un acicate económico, porque nuestro país se gasta anualmente 50.000 millones de euros, aproximadamente, en importar combustibles fósiles. Por lo tanto, todo lo que vaya en la reducción del consumo de esos combustibles fósiles debería ser entendido como algo positivo para nuestro país. Sin embargo, no es así. Es una cuestión prácticamente en la que prácticamente no se trabaja. Las herramientas que están ahí, como por ejemplo la eficiencia energética, el ahorro, etcétera, etcétera, para reducir por lo menos el consumo, no se utilizan. En una ocasión, y bueno, por poner un poco de polémica aquí en este Colegio de Ingenieros, aunque supongo que luego habrá muchas en las preguntas, bueno, pues con el tema se introdujo una medida de ahorro, que fue la limitación de la velocidad, si recuerdan ustedes, y bueno, consiguió unos efectos positivos, tanto en materia de ahorro de combustible, como en reducción de accidentes y de contaminación. Y sin embargo, esa medida solo duró seis meses, y a los seis meses, a pesar de haber conseguido todos sus objetivos, pues se eliminó directamente. Estoy hablando de la última etapa del gobierno de Zapatero, si no recuerdo mal. Bueno, otro elemento, por ir muy rápido, porque creo que mi tiempo se va agotando, otro, lógicamente, hay en nuestro, digamos, en nuestro programa político, las cuestiones que a ustedes, como ingenieros de camino, les interesan, pues también a nosotros nos interesan mucho por ser elementos prioritarios para ir hacia un modelo de sociedad sostenible, ¿no? Es decir, cómo gestionamos el transporte, cuál es el modelo de ciudad, el urbanismo por el que nosotros abogamos, la ordenación del territorio, etcétera, etcétera, son elementos clave en nuestro programa, ¿no? Ayer mismo teníamos un debate sobre, precisamente, sobre el modelo de ciudad, y nosotros, pues abogamos por una ciudad compacta, con unos medios de transporte basados, fundamentalmente, en tres ejes, que serían el transporte público, nosotros somos favorables a que el transporte colectivo en las ciudades sea público, sabemos que en Madrid hay un movimiento por parte del empresariado de privatización, un intento de privatización de ese modelo, y, sin embargo, entendemos que tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental sería un error, y luego, evidentemente, avanzar hacia la, digamos, la peatonalización y la introducción de vehículos alternativos, como, por ejemplo, la bicicleta, en la ciudad, ¿no? El tema de la bicicleta es un tema sobre el que se suele, digamos, ironizar, bueno, estos ecologistas, la bicicleta y tal, lo cierto es que a día de hoy, en la Unión Europea, la bicicleta genera ya más de 650.000 empleos y un aumento de, si se duplicara la utilización, eso podría llegar hasta un millón de empleos, porque, además, nosotros entendemos que los mayores yacimientos de empleo están, precisamente, en los sectores de lo que nosotros denominamos economía verde, es decir, se da la circunstancia de que, ahora mismo, nosotros tenemos un modelo de país, un modelo basado, precisamente, en priorizar los sectores de la economía verde, y sabemos que ahí, porque lo dicen todos los estudios, es donde están los mayores yacimientos de empleo. Por lo tanto, para luchar contra el desempleo, desde luego, proponemos una batería de medidas, pero, sin lugar a dudas, el impulso a esos sectores, creemos que es la principal herramienta en España para luchar contra el desempleo. La prueba es que, en lo que fue el modelo de las energías renovables, sobre el que luego seguramente hablaremos, la generación de empleo fue muy importante en nuestro país, hasta que, desgraciadamente, pues una serie de medidas, desde nuestro punto de vista torpes o erróneas, pues prácticamente han llevado al desmantelamiento de este sector, que es el que más empleo genera por kilovatio producido. Bueno, no me voy a extender mucho más, porque mi tiempo se agota, así quería decir que otro de los ejes de nuestra acción política es el trabajo por la equidad, tanto la equidad social como la equiparación en derechos. En ese sentido, favorecemos la participación de la mujer en política, a través de medidas que van desde el impulso a las listas cremallera, a las coportavocías. Todos nuestros órganos de gobierno tienen paridad entre hombres y mujeres y creemos que esto está siendo una medida efectiva para incorporar a la mujer en la política, que es una necesidad muy importante en nuestro país. Bueno, esto es así a grandes rasgos, lógicamente en 20 minutos pues da para lo que da, pero yo creo que a grandes rasgos pues se pueden hacer una idea de lo que somos. Nosotros tenemos en este momento ya, por último, de manera cuantitativa, por ver qué representamos, tenemos en este momento 20.000 simpatizantes inscritos, de los cuales aproximadamente 2.000 son militantes de pago, que son los que sostienen el partido. Hemos trabajado cuatro años prácticamente sin subvenciones públicas. Ahora, pues a raíz de nuestro europarlamentario, tenemos algunos recursos que provienen del Parlamento Europeo, pero fundamentalmente ECUOR se ha financiado gracias al apoyo y a las cuotas de nuestros afiliados, que espero que, bueno, pues que nos continúen apoyando y de cara a las elecciones generales de 2011, lógicamente, nuestro objetivo es que finalmente, efectivamente, el ecologismo político, como nosotros le llamamos, llegue al Parlamento español y realmente esa voz se escuche en nuestro Parlamento, que yo creo que es muy necesario. Así que, bueno, muchas gracias y, por supuesto, estoy abierto a sus preguntas y sus propuestas, sus críticas y lo que ustedes quieran. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Gracias, Juan. Sí, hay una serie de preguntas que después ya te formularemos. Tiene la palabra ahora Iván Espinoza de los Monteros por...